Déjame compartir estos momentos muy triste de pasar esta noche contigo Quiero estrecharte muy fuerte entre mis brazos y hacerte mía por última vez Déjame desahogar mis penas de amor y sentir mujer tu calor Esta será nuestra despedida porque jamás te volveré a abrazar Déjame saciar esta sed de amor porque sé que nunca más tendré tu cuerpo, tus caricias y tus besos porque tú quieres ser libre en el amor porque tú quieres ser libre en el amor Es que tú quieres ser libre en el amor Es que tú quieres ser libre en el amor Es que tú quieres ser libre en el amor Es que tú quieres ser libre en el amor Es que tú quieres ser libre en el amor Es que tú quieres ser libre en el amor Es que tú quieres ser libre en el amor Es que tú quieres ser libre en el amor Ahora Ahora Magallón Su elegancia musical Sigue la vuelta Con cariño Para mi negra del alma Ay amor Ay amor Con sentimiento me me botella recordando al profesor Caliche Es que tú quieres ser libre en el amor Es que tú quieres ser libre en el amor Es que tú quieres ser libre en el amor Es que tú quieres ser libre en el amor Es que tú quieres ser libre en el amor Para mis amigos Javier Ramírez, Álvaro Zuna y Jaime Santana En Marquellia Guerrero Sabas Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.